Bienvenidos a los Foques Radio Show, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Hace unos días nosotros colgamos un video donde hablábamos acerca de un impase, un problema que tenía el canal de YouTube. La plataforma de YouTube desmonetizó el canal por una confusión, mucha preocupación del público, de la comunidad que sigue este humilde canal. También nosotros bien preocupados, señores. Si ustedes supieran la lucha que cogimos para que todo volviera a la normalidad. Entonces este video es para agradecer la paciencia, la fidelidad. Usamos el canal de los Foques TV Show para seguir supliendo el contenido que hacemos día a día. Y fue una locura. El canal tenía 26 mil suscriptores, un canal viejo que teníamos ahí en pausa. Y la plataforma lleva ya 105 mil suscriptores. La gente nos brinda un apoyo increíble y quería hacer este video para agradecer ese apoyo, esa fidelidad, ese cariño de manera desinteresada que cada día nos muestran. Es un gran compromiso que tenemos seguir brindando contenido de calidad, entretenimiento sano para toda la familia. Y así como hicimos ese video preocupado, explicándole a la gente por qué decidimos darle un stop al canal de YouTube en lo que resolvíamos el problema, también decidimos hacer este video para agradecerle. Para reafirmar, volúrido y reitero, el compromiso que tenemos con ustedes de seguir dando lo mejor. Fue un trabajo agotador. Entendemos la política de la plataforma de YouTube. Entendemos que ellos quieren brindar lo mejor al público. Calidad. que el contenido sea para toda la familia, que sea un contenido propio también, que nadie con el contenido de otro venga a capitalizar el esfuerzo ajeno, como hacen muchos, que viven copiando y jodiendo y no se sientan a crear desde cero como nosotros, que tenemos un grupo de personas trabajando día a día, también muchos recursos a nivel de logística, de tecnología. Es un esfuerzo, señor, inversión de dinero, de tiempo. Usar esto para crear día a día, el cerebro, la creatividad, la imaginación, es algo bien agotador, que en su momento pasa factura al ser humano. Entonces, gracias a nuestro network, Brett Bison, por el esfuerzo de resolver esta situación. Ganamos experiencia, ganamos experiencia, experiencia, que es lo más importante, fue todo un aprendizaje este proceso. Nuestro network, en inglés de habla, se fajó con las oficinas de YouTube allá en California, tres horarios diferentes, señores. Yo aquí en República Dominicana, Brett Bison en Londres y California, la sede de YouTube, ya tú sabes, enviando papeles, documentación, muchos correos electrónicos, porque estábamos trabajando en tres diferentes zonas horarias del mundo, para lograr que el canal regrese a la normalidad. Se cogió mucho trote, me tenía que levantar muy temprano. Yo me duermo muy tarde editando el contenido, cuidando cada detalle. Tenía que levantarme temprano. Eso fue un trote, señores. El trote del siglo fue ese, pero valió la pena. Así que, nada, quería tocar también que en el canal de A Lofoque TV Show, como decidimos ir brindando contenido ahí, en lo que resolvíamos aquí en A Lofoque Radio Show, hicimos varios sin censura. El más reciente fue a Sandy, del dúo Sandy Papo. Fue un dúo musical dominicano de Maren House, muy famoso en el mundo. Papo murió en un accidente automovilístico. Sandy contó parte de su historia, de los inicios, de cómo se desarrolla el dúo, las influencias musicales. Y hay puntos que yo quiero destacar de esta entrevista. Un personaje olvidado para la farando y la prensa dominicana, esa persona que ustedes ven en pantalla, cantó en Viña del Mar, que es uno de los festivales más grandes del mundo, más importantes del mundo. Se pueden contar los dominicanos con estas manos que han participado en Viña del Mar. Y aquí la prensa lo tenía olvidado a Sandy. Hablé con él ahorita, se siente muy contento, muchas felicitaciones. Le han externado diferentes personas por la entrevista. Ya lleva casi 100.000 visitas. Puntos a destacar es su lealtad con Papo. En el sentido de que Papo, según Sandy, lo deportaron en uno de los viajes que dio a New York. Él tenía problemas con la justicia. explicó Sandy y en uno de los viajes en el Kennedy lo pararon y él firmó su deportación y vino. Sandy residía en New York y cuenta de que cuando surge la deportación de Papo, los ejecutivos, los productores ejecutivos del grupo, le dijeron, mira, podemos reemplazar a Papo porque un artista con limitaciones migratorias es algo muy significante para el negocio de la música. El caso Omega, que hasta ahora no puede pisar Estados Unidos, es una plaza millonaria para Omega, de expansión para Omega. Entonces eso pasaba con Papo, de que no podía ir a Estados Unidos y el grupo estaba muy pegado en Estados Unidos y era un mercado que perdía el grupo, el dúo. Entonces le dijeron, según Sandy, mira, vamos a sustituir a Papo. Y estaban a tiempo, según Sandy, en el sentido de que el dúo recién tenía éxito. Entonces Sandy se negó. Por mucho tiempo negaron que Papo estaba deportado. Recuerden que no son los mismos tiempos. Estamos hablando de los noventas por allá. En ese tiempo no existían las redes sociales ni los paparazzi digitales que hay ahora, que saben cualquier información de manera inmediata de cualquier persona. Entonces, Sandy explicó de que negaron muchos años la deportación, que él venía a República Dominicana para viajar con Papo para los diferentes países donde se presentaba. México, que Venezuela, que Chile, que Colombia. Él venía aquí y se iban juntos. Llegaban juntos a los países. Fue como quien dice, mudándose a República Dominicana, porque ya Papo estaba aquí, que el complemento de él a nivel profesional. Y una historia bien bonita de lealtad. Una entrevista que me llegó mucho. Un ejemplo, yo entrevisté a Robert Sánchez, primero que a Sandy. Y terminé editando la entrevista de Sandy y publicándola. Porque me llegó, me llegó en el corazón. Punto a destacar también es que en República Dominicana las trayectorias no se respetan. Nadie valora eso, de que tú hiciste. Nadie aquí vive del que yo fui. O fulano fue. No, aquí se vive el día a día, lo que se logra en el día. Y eso es un ejemplo que nos da esta historia de Sandy. Le preguntamos cuántos discos piensan que vendieron. Él no tiene un dato exacto. Dice que sí tiene muchas certificaciones de oro y vaina. Pero él entiende que son como 5 millones de copias. Cuando el disco era físico. CD. La gente iba a una tienda a comprar un CD. Y compraba un CD por una canción. Se le pegaba una canción a un artista y la persona tenía que, el fanático tenía que comprar el CD completo. Por esa canción. Y ellos, según Sandy, vendieron millones de copias. No tiene el dato exacto. Sería bueno que un disquero que tenga que ver con esto nos pase la información al correo electrónico de nosotros. Para actualizar esa parte. Para tener clara esa parte de este dúo dominicano haciendo Merengue House, esa mezcla de House con Hip Hop, con Merengue. Dejar plasmada para todas las generaciones que fueron exitosas y que vendieron tantos millones de copias. Necesitamos ese dato específico. Este de los foques sin censura está disponible en alofocamusic.net, a los foques TV show. Chequea lo completo. Son 59 minutos, 54 segundos. Una hora casi. Bien entretenida. Vienen muchos alofocamusic.com. Sin censura. Interesantes, interesantes, señores. Muy interesantes. Figuras de la vida política, social, de la farándula artística de la República Dominicana. Gracias por el apoyo a esta sección estrella de A los Foques Radio. Gracias, de verdad. Los frutos que hemos cosechado por años ahora estamos viéndolos. En el sentido del apoyo de la gente ya el concepto de A los Foques sin censura es una realidad. Las entrevistas más reales, las más originales, un conversatorio entre personas que quieren educar al mundo, dejar un legado en el mundo. Así que gracias a los Foques sin censura con Sandy del dúo Sandy Papo. Gracias por el apoyo a los Foques Radio Show del canal de YouTube. Estamos de vuelta. Así que suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale a me gusta, comparte también el contenido que colgamos en este canal de YouTube y comenta. Nosotros leemos todos los comentarios. Los quiero señores. Esto es el Foques Radio Show.